Señores, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del noticiero semanal que preparamos aquí en Desayuno Royal donde comentamos las noticias de actualidad, algunas serias, otras económicas y otras pues un poco para echarnos unas risas porque el mundo cada vez está más loco y bueno, pues hay muchas noticias que dices, a ver, tienes que volver a leerlo porque no te acabas de creer lo que pues redacta en este caso los periodistas en algunas de las noticias que tenemos. Como siempre empezamos nuestro noticiario hablando de la parte más seria quizás del noticiario, de lo que ocurre en el mundo para que os vayan sonando también las noticias que iréis oyendo o que pueden traer cola del pasado. Mario Draghi que es el primer ministro italiano, es un tipo que es como una persona de consenso, había muchos partidos en Italia y dijeron mira, traemos a Mario Draghi, ha sido presidente del Banco Central Europeo, es como un tecnócrata, alguien que digas bueno, que en verdad muchas veces dices, a ver, quizás funcionarían mejor los países si pones a una persona técnica y que digas, vale, pues esta es la persona más lista que tenemos, pues ya está, en lugar de al político que gana las elecciones, ¿no? Lógicamente para poner a esta persona necesitas el apoyo de todos los partidos políticos y es lo que ocurrió en Italia. Uno de esos partidos se desmarcó la semana pasada, Mario Draghi dijo, no, pues entonces ya no quiero ser primer ministro y presidente y dimito, y le dijeron que no, que entonces se fuera al parlamento a ver si efectivamente la gente había dejado de apoyarle. Y la realidad es que en esta votación, que se llama Cuestión de Confianza, no uno ni dos, sino tres de los partidos italianos para evitarse hacer el paripé de votar en contra, directamente se fueron y entonces no participaron en la votación. Hizo la votación de la Cuestión de Confianza para ver si el Congreso y el, en este caso era el Senado, si seguían confiando en Mario Draghi y salió que sí, pero claro, con la mitad del Senado que se había ido fuera para no votar. Son como niños, tío, al final, dices, a ver, tío, si quieres votar que no, pues te quedas ahí porque es tu puñetero trabajo y votas que no, porque como diputado, como senador, como parlamentario, tendrás que tener una opinión, ¿no? O sea, no, es como un niño chico, ¿sabes? Bueno, pues me voy a casa y así no tengo que posicionarme y nadie me ve pulsando el botón rojo. Que claro, el Mario Draghi dice, a ver, yo no estoy para chiquilladas y si no tengo el apoyo de todos los partidos, pues no quiero ser presidente y, bueno, pues ha dimitido. Entonces, Italia está jodida, está jodida. Saldrá en, bueno, ha salido en todos los periódicos y seguirá arrastrando, pues, con la dimisión y esto es lo que os digo de muchísimo texto, pero bueno, que sepáis que es Mario Draghi que fue presidente del Banco Central Europeo. Hay mucha fragmentación en el Parlamento italiano, pero sí que hay que reconocer una cosa. Aunque ahora no lo manifiesten, pero sí que tuvieron, hace un año, la madurez suficiente como para, aunque haya tanta fragmentación, decir, vale, por encima de todo está, en este caso, el país, Italia, y hay que poner una persona que tome las riendas y que saque adelante el país. Luego, pues, se han peleado y ya, pues, esta persona, pues, al final, es lo que digo, ¿no? Que no está para chiquilladas. Esto, a mí, personalmente, es una cosa que me da mucha rabia y mucho coraje, ¿eh? En general, de la clase política y de los políticos, de no ser capaz de ponerse de acuerdo con algo. Que digo, ya lo sé, que tienes que hablar con otro partido, que es tu rival, y que los odias y que no estás de acuerdo con absolutamente nada. Bueno, seguro que con absolutamente nada, ¿no? Y siempre, pues, bueno, al final, las personas y los ciudadanos, pues, están por encima de sus intereses. Pero bueno, en segundo lugar, hablamos de Boris Johnson, que también vamos retomando como las noticias que yo os las saqué porque digo, esto, atentos porque va a ocurrir. Bueno, el Boris Johnson finalmente ha dimitido, pero las formas... Si es que son niños, tío, si es que estamos gobernados por... Bueno, nosotros no en este caso, estos son los británicos. Ellos verán lo que votan. Bueno, Boris Johnson se despidió del parlamento con... Y textualmente, hasta la vista, baby. Eso es lo que dijo, ¿sabes? En plan de, venga, hasta luego, compañeros. El último que apague la luz, ¿no? Le faltó decir, básicamente, que cuando el tipo estaba poniendo normas en plan de confinamiento, la pandemia súper peligrosa y tal, el pavo estaba organizando fiestas privadas en su casa. Y bueno, pues, le han pillado y al final han dicho, tío, tienes que dimitir. Y ya os digo que, literalmente, hasta la vista, baby, Terminator, claro, lógicamente, me voy a poner hasta los cascos, tío. Quiero agradecer a todo el mundo que está aquí y... Tío, es una cosa que es como... También hay que entender, porque... Y aquí sí que os voy a explicar una cosa y me sirve este frame. Hay que entender las cosas también en su contexto, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es el parlamento de Inglaterra. Lleva desde 1700, ¿vale? Esta es la Cámara de los Comunes. Y fijaos que son como bancos que están muy cerca y, verdaderamente, esto podría ser una grada de un partido de básquet de la NBA. O sea, están muy juntos unos de otros. No tienen sillas específicas. Como si tú buscas... Pensad en los congresos de los diputados, en los senados de los países. Esto es como antiintuitivo. Está la gente de pie. Os digo más. Si todos los miembros del parlamento, que es como se llaman, van a la vez, no caben. Se tienen que poner de pie la mayoría y demás. No entran. Entonces, es un sitio que el concepto de parlamento viene de parlamentar y de hablar. Entonces, es un sitio de estar todo el mundo muy cerca y estar hablando. Y cuando hablas a los rivales, fijaos cómo es que tienes esta mesa, aquí hay un partido y aquí está la oposición. Entonces, cuando hablan, se levantan y los tienes a dos metros hablando. Entonces, es otro rollo el tema británico a la hora de hacer estas interacciones del parlamento. Entonces, eso da pie a un lenguaje mucho más coloquial y mucho más casi de bar, incluso aunque sea el parlamento oficial del país. Porque la propia construcción del sitio te incita a ello. También Reino Unido tiene una característica muy importante, que es que cada diputado que está ahí, aunque sea de un partido, no está vinculado por lo que vote su partido. Entonces, hay muchas veces que votan en contra de su propio líder o del propio líder de su partido, que es una cosa impensable en la mayoría de países. Pero es que ahí funciona así, porque el que ha sido elegido para estar ahí se debe a los ciudadanos que le han votado. Y si los ciudadanos que le han votado, aunque su partido crea que hay que construir una refinería en un sitio, pues si tú eres el diputado que ha sido elegido en ese barrio o en esa zona, pues tú a lo mejor vas a votar en contra, porque eso a lo mejor contamina tu región. Y da igual que el líder de tu partido diga, no, no, esto hay que construir esto, que a ti te va a sudar los huevos, porque al final te debes a la gente que te ha votado. Es un poquito diferente. En el parlamento británico, ya habéis visto cómo es, dices, ¿cómo vota la gente? A mano alzada, tío. O sea, como se votan los grupos de amigos, básicamente. Simplemente que ahí están dirigiendo uno de los países más importantes del mundo. Pero bueno, son británicos, ¿vale? Tienen su manera de hacer las cosas. En España, por ejemplo, yo me imagino, pues eso, dos botones o tres botones, ¿sabes? De rojo, verde y amarillo, ¿no? O sea, en contra, a favor y abstención. Bueno, pues tío, no sé qué narices pasa, no sé qué pasa en España. Yo creo, yo creo, o sea, no puede ser tan complicado. Pues tío, constantemente se equivocan. Salió una ley súper importante hace muy poco, que la reforma laboral, porque un pavo se equivocó, ¿sabes? Y era, y se equivocó, era de la oposición, iba a votar que no, y votó que sí. Y solo por un voto salió la ley. Bueno, pues ahora, Feijóo es el líder de la oposición, el líder del partido que está en la oposición de Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno, y se ha equivocado en el Senado, y ha votado a favor de la propuesta que hacía su rival. Y digo, tío, o sea, de verdad, yo algún día, de verdad, me gustaría solo presentarme a unas elecciones y ser elegido diputado, senador o lo que sea, solo para ver cómo de complicado es. O sea, de verdad, no puede haber tantos errores, tío. Es, o sea, es que es tu único trabajo, tío. Ir ahí, soltar tu chapa y votar. Bueno, pues ahí lo veis. Mira, esto es un Congreso o un Senado, como te lo imaginas, ¿sabes? Normalmente, que es como súper grande ahí puesto y demás, pues para que lo comparéis con el británico como os ponía antes. Feijóo ha pagado el error de novato, ¿no? Le ha pasado a más de un presidente del gobierno, sí, sí, jajaja, no sé qué tal, pero, tío, o sea, en fin, que, a ver, que le puede pasar a cualquiera, sí, tío, pero es que yo, literalmente, tío, lo leo cada semana, joder. O sea, que es que de verdad, de verdad os digo, no puede ser tan complicado. Ya estoy viendo ahí en el chat que Sebastián 21 dice que en Argentina pasa constantemente. Pues será, bueno, pues entonces yo creo que es una cosa que va directamente con los políticos. Me estoy asando, tío. Bueno, vamos a temas ya un poco más de economía y serios, y además aquí sí que quiero hablar. Ha habido muchos youtubers y muchos streamers que se posicionan sobre este tema, sobre el tema de los autónomos, lógicamente, porque ellos son autónomos, y a lo mejor, particularmente gente que me vea desde fuera de España no sabe exactamente a qué se refieren, ¿vale? Todo viene a raíz de la noticia de, pues, el gobierno ha fijado las nuevas cuotas para los autónomos, se supone que con el consenso también de las organizaciones de empresarios y demás. Os voy a contar un poco qué son las cuotas de autónomos más que la noticia en sí, porque la noticia en sí, esta sí, de verdad, es muchísimo texto, ¿vale? De las cuotas, de no sé qué, de qué hay que pagar, de tal, bueno, en fin. Básicamente, en España, cuando tú eres autónomo, quiere decir que tú eres tu propio jefe. ¿Sabes lo de quieres ser tu propio jefe? Bueno, pues esos son los autónomos, ¿vale? Tú para ser autónomo tienes que pagar la seguridad social, y la seguridad social es lo que se llama las cuotas de autónomo. Cuando tú trabajas para otra persona y eres empleado, es decir, no eres tu propio jefe, es tu jefe el que paga esas cuotas a la seguridad social. ¿Para qué son las cuotas a la seguridad social? Pues funcionan como un seguro. Existen seguros privados que hacen lo mismo. ¿Contra qué te asegura la seguridad social? En primer lugar, sanidad. Contra enfermedad, ¿vale? Si estás malito, pues puedes ir al hospital y a que te curen. Te asegura contra el desempleo. Cuando te quedas sin trabajo, puedes ir a solicitar un subsidio de desempleo, el paro, que se conoce. Tienes la pensión. Vamos a llamarlo un seguro de sobrevivencia. Es el nombre concreto exacto, ¿no? Es decir, si llegas a X edad y has cumplido una serie de requisitos, pues te generas esta paga, esta pensión, para que te den. Seguro de accidentes laborales. Si tienes un accidente laboral y demás, o tienes algún accidente, aunque no sea laboral, que te cause invalidez o que ya no puedes trabajar permanentemente, pues también te asignan una pensión. O sea, al final es un seguro. Debería funcionar, en teoría, como una compañía de seguros de coche. Que, básicamente, dices, bueno, pues tú me vas pagando esto y yo confío en que no te pase nada. Cuando te pase algo, pues tienes un accidente o lo que sea, yo te lo pago. Y al final, pues bueno, son modelos estadísticos, ¿no? Que dices, bueno, sumas lo de todo el mundo y más o menos debería dar. Cuando tú trabajas para otra persona, es el empresario, tu empleador, el que paga esos seguros sociales. ¿Vale? Y es lo que se conoce como seguridad social a cargo del empresario. Cuando tú eres tu propio jefe, claro, dices, hostia, pues te toca pagarte a ti mismo. Luego tú dices, vale, bien. Así tengo, pues, derecho a que si estoy enfermo, por ejemplo, y mi enfermedad dura varios días, pues a que te paguen algo. Normalmente es una cuota que se paga con carácter fijo. Y así había sido siempre. Que se pagaba de manera fija. Siempre ha habido mucha polémica, y no quiero entrar ahora en eso, de que las prestaciones eran como muy diferentes y también es complicado. Y esto ya os lo digo yo porque yo soy autónomo también. Antes en España y ahora en Andorra, pero soy autónomo. Y por muchas prestaciones que te den, cuando tú eres tu propio jefe, si estás malito, pero no mucho, trabajas. Porque dices, no me compensa el tener que solicitar el subsidio o solicitar la ayuda. Con lo cual, las prestaciones muchas veces como que, bueno, lo pagas porque hay que pagarlo. Como si fuese una licencia que tienes que sacarte para poder operar. No tanto porque quieras tener ese seguro, ¿no? El problema es que ahora lo que están haciendo es decir, oye, vamos a hacer una cuota variable. Y vamos a poner una cuota que varíe en función de lo que ingresas. Entonces, si ingresas mucho, paga más. Y si ingresas poco, pues paga menos. Que sobre el papel puede tener cierto sentido. Porque dices, ostras, que yo, o que Paco, que tiene una panadería, y que es el panadero, y es el dueño de su propia tienda, de su propio negocio, tenga que pagar lo mismo que Patricia Botín, que es la presidenta del banco de España, del banco más grande de todo España, pues, hombre, es un poco... Eso suena raro, ¿no? Claro, lo que ocurre es que se está intentando configurar una cosa que es una aportación a seguros sociales, se está queriendo configurar como un impuesto. Cuando ya los impuestos es donde te meten esos tramos de que si ganas mucho, pagas mucho más, y si ganas poco, pagas menos. Y esto lo han intentado meter en las cuotas de autónomo. Entonces, claro, se pone de manifiesto una cosa que para mí es una completa aberración, pero ya lo era antes, ¿eh? Antes era mucho peor. Que es que si Paco el panadero tiene un mal mes y gana menos de 670 euros, tiene que apoquinar 230 de cuota de autónomos. Entonces, claro, dices, tío, si en neto se está sacando 600 el pobre hombre, si encima le metes un rejonazo de 200, pues claro, te estás llevando un tercio de lo que él está ganando. Y luego sobre esto tienes que pagar impuestos. Y luego llega un momento en el que por mucho que esto vaya subiendo, cuando ganas más de 6.000 euros al mes, lo van a limitar a 500. Entonces, claro, porque esto no puede configurarse como si fuera un impuesto. Porque la progresividad no debería estar aquí. O si no, estás reconociendo que estás creando un impuesto al trabajo. Porque esto tienes que pagarlo para trabajar. Pero claro, esto quiere decir que el que gana 6.000, paga 500. El que gana 600.000 euros al mes, paga 500. Entonces, están intentando pues un poco ver cómo configurar esto. Muchas veces a lo mejor la solución, ojo, y a lo mejor es una barbaridad, ¿eh? Pero si esto se quiere configurar como un impuesto al trabajo, yo, para eso no grabes o no penalices el trabajo, sino simplemente mete toda esta financiación en los impuestos normales. Y ya está. Pero claro, es que entonces la gente vería cómo le quita su dinero ya directamente. Porque a día de hoy todo lo que está empleado pues como que lo paga el empresario. Entonces, es complicado, ¿no? El hecho de poder justificar nada. O sea, es que cualquier cosa que propongan va a estar mal. Y lo peor de todo es que cualquier cosa que propongan no va a solucionar el hecho de que el sistema tiene un problema demográfico importante, sobre todo con lo que se refiere a las pensiones, y no lo va a solucionar ninguna reforma de este estilo que están intentando hacer. Veréis que algunos youtubers y demás sí que se han posicionado, streamers, se han posicionado en contra de las nuevas cuotas de autónomo, a favor de las nuevas cuotas de autónomo, y demás, bueno, para que sepáis brevemente de qué trata esta noticia y qué es un poco lo que se está hablando. La Unión Europea va a relajar el control de las emisiones para compensar la falta de gas ruso con otras fuentes de energía más contaminantes. Esto lo podemos resumir como que en Europa están jodidas. Europa tiene un problema, un problema importante, y es que la guerra de Ucrania se está alargando un poquito en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos llegado a un absurdo en el que Alemania, cuando todo iba muy bien, hace años, decidió cerrar sus centrales nucleares. Entonces, cerró sus centrales nucleares porque dijo que con la energía verde, la energía limpia, la energía eólica y demás, podía generar su propia energía y lo que le faltase siempre lo puedes compensar con energía de gas, con gas natural. El gas natural, la energía que creas con gas natural contamina, pero contamina menos que el carbón, muchísimo menos que el carbón. Entonces, bueno, pues como que con eso podían medio funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora existe una posibilidad de que, pues si sabéis esto de Juego de Tronos que se acerca el invierno, pues se acerca el invierno y que a lo mejor el señor Putin dice, oye, todas esas sanciones que me habéis puesto y que me habéis estado puteando y demás, pues mira, ahora la llave esta del gas te la voy a cerrar y en Alemania, otra cosa no, pero hace un poco de fresco en invierno. ¿Sabes? Entonces, si no tienes gas y cerraste tus centrales nucleares, me dirás de dónde vas a sacar la energía para poder encender la calefacción. Entonces, claro, la Unión Europea, pues ya va abriendo, va abriendo la mano y se está llegando al absurdo de que en Alemania están rehabilitando centrales de carbón que es lo más contaminante que puede existir porque se han quedado sin alternativas. Europa va a tener un problema de abastecimiento energético importante este invierno. Le están viendo venir las orejas al lobo y bueno, pues están levantando un poco la mano de bueno, pues el gas, aunque lo quemes y sea combustible fósil, no contamina tanto, entonces vamos a abrir la mano y bueno, pues si tienes que abrir una fábrica de carbón, pues claro, es que si no vas a pasar frío y bueno. Esto traerá cola y salvará masa. Alemania se opuso durante muchísimo tiempo lo del carbón, por supuesto, pero ahora les toca volver a ello porque no les queda otra. Ahora igual el tema de cerrar las nucleares pues no era tan buena idea, ¿sabes? Sonaba espectacular en su cabeza pero luego no. Sigue, ¿no? España no se quedará sin gas pero lo pagará a precio de oro por... bueno, básicamente España como está en la parte sur de Europa percibe el gas de Argelia entonces en teoría el suministro debería estar garantizado también tiene plantas donde puede recibir el gas en barco que lo puede enviar de Estados Unidos o de países de Oriente Medio y bueno, pues con eso es con lo que te dicen que está garantizado el suministro de gas. ¿Qué es lo que pasa? Que en Europa se va a liar y lo iréis viendo poquito a poco porque claro, Alemania va a decir oye, que me han cerrado el grifo aquí en Rusia pero esto es una cosa de todos entonces España e Italia ese gas que os llega por abajo subidnos un poquito arriba y España e Italia van a decir oye, que nos necesitamos nosotros para calentarnos Alemania va a decir ya, pero tened un poco de solidaridad Italia e España van a decir que no y entonces Alemania va a decir vale, pues entonces os va a aguantar vuestro endeudamiento público y vuestro déficit quien yo os diga y bueno, se va a armar la de Dios es Cristo pero bueno, esto ya son cosas que veremos según se vaya acercando el invierno que claro, estamos en veranito en Europa todo muy bien pero ya os digo que va a llegar el invierno y va a haber problemas aquí porque van a discutir preguntame si había noticias de Elon Musk no hay una ni dos hay muchas Elon Musk es un fijo ya aquí pero bueno la empresa de Elon Musk Tesla ha vendido la mayoría de sus bitcoins ahora han salido a los dos balances que tienen y bueno, esto es que a ver, el mundo verdaderamente en la economía más así de los que tienen mucho dinero ¿sabes? los que hablan de miles de millones de dólares y ni se inmutan esta gente tío o sea el Elon Musk yo lo pienso pone un tweet de no sé qué del bitcoin el bitcoin sube Tesla ha comprado previamente un montón de bitcoin hace que suba el precio y luego lo vende tío y esta gente se ha hecho tan rica porque compran cuando cuando todo el mundo está vendiendo abajo y luego venden cuando todo el mundo está comprando ¿sabes? en plan de ah claro que lo han dicho y demás hay una frase muy célebre del crack del 29 cuando se hundió la bolsa que lo que decían es que cuando el limpia botas te diga que compres acciones en bolsa es el momento en el que tienes que vender y es el momento en el que en el que ya se ha hecho tan popular que ya se está empezando a inflar la burbuja y bueno pues Elon Musk en este caso a través de Tesla por lo visto ha vendido la mayoría de sus bitcoins una jugada muy parecida a lo que hablábamos la semana pasada de Elon Musk que se retiraba de la compra de Twitter que le demandarán y de todo pero que ha aprovechado esta maniobra para vender un montonazo de acciones de Tesla ahora que Tesla está muy cara y que ha subido mucho ha vendido muchas acciones de Tesla y nadie le ha preguntado ¿por qué? porque claro dices ¿por qué? porque tengo que comprar Twitter ahora no va a comprar Twitter y dices vale pues vuelve a comprar las acciones y dices no 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 el dinero en el bolsillito ahora que ya hemos conseguido vender las acciones de Tesla tío no sé que tengo con el aire acondicionado ¿te sorprende? no sabes si quieres te pongo la imagen del Pikachu sorprendido pero no me sorprende en absoluto o sea es lo que espero de todos estos Elon Musk y los grandes fondos que comercializan de banca de inversión que seguro que lo han hecho Netflix aquellos que os guste un poquito más la bolsa y si algún día retomo el canal doradito que es que ahora voy sin tiempo para nada pero Netflix es un valor muy interesante a considerar porque se ha metido un trastazo en la bolsa muy importante porque ha empezado a perder suscriptores ya la gente ya no se suscribe a Netflix porque bueno pues en Netflix aquellos que tengáis Netflix hay algunas series muy buenas y hay otros que que está de relleno y relleno y relleno y que hay veces os habrá pasado a todos que estás mirando pues qué serie mirar o qué película ver y demás y claro empiezas a pasar a pasar a pasar y te preguntas ¿en qué momento se ha llenado se ha llenado esto de un contenedor de tanta basura tío y tanta y tanta película rara que no sé ni lo que es ¿sabes? y Netflix ha presentado resultados la semana pasada y ha perdido un millón más de suscriptores y las acciones han subido y las acciones han subido bastante además sobre todo para haber perdido perdido un millón de suscriptores un millón de suscriptores depende del país ¿no? pero ponle de media a 10 dólares cada uno son 10 millones de dólares cada mes son 120 millones de dólares aparte de que tener un suscriptor es como una cosa que tienes de por vida y es una cosa muy sagrante pero pierdes un millón de suscriptores y subes en bolsa ¿qué está pasando aquí? ¿por qué? bueno el motivo es que el mercado los analistas esperaban que perdiera dos y ha perdido solo uno claro esto lo valoran positivamente la bolsa normalmente cuando esperan que perdiese dos millones la bolsa automáticamente en el momento en el que alguien hace esa predicción ya rápidamente el precio de la acción se ajusta ¿sabes? porque dices vale yo creo que va a perder dos millones bueno pues si Netflix de aquí a un mes va a tener dos millones menos de suscriptores las acciones en lugar de 100 tienen que valer 80 entonces vendes rápidamente y empiezas a vender hasta que llegue a 80 ¿qué es lo que pasa? que cuando sacan los resultados y dices no, no que solo hemos perdido uno y dices ah, ostras entonces no vale 80 vale 90 pues ya está ahí tienes la subida ¿vale? esto es una cosa que se produce siempre que una gran compañía con una gran corporación presenta resultados ¿vale? aprovecho el caso de Netflix porque es una empresa que es muy conocida y que me sirve mucho ponerla de ejemplo para que entendáis el por qué muchas veces una empresa presenta unos resultados que tú los lees y dices tío, son malos has tenido pérdidas has perdido suscriptores pero si son unas pérdidas menores o inferiores de lo que el mercado esperaba pues es positivo para la compañía vamos a hablar un poco de las empresas tecnológicas empiezan a despedir a gente ¿vale? Tesla se ha cargado un montonazo de gente TikTok Apple Google Facebook está todo el mundo despidiendo a gente ¿por qué? porque viene crisis amigos la inflación está desbocada va a haber recesión o sea ya todos los indicadores apuntan a que ya es una realidad que simplemente lo que todavía es que para que haya recesión tiene que haber una contracción del PIB durante dos trimestres consecutivos entonces todavía no han pasado esos dos trimestres pero todos los indicadores indican que tanto en Estados Unidos como en Europa nos encaminamos hacia una recesión entonces ¿eso qué quiere decir? pues que las compañías se están preparando para ello y eso supone que hay despidos en Estados Unidos de hecho uno de los indicadores más potentes para predecir recesiones y momentos en los que va a tocar apretarse el cinturón es en Estados Unidos el mercado del empleo que están en pleno empleo pero están aumentando mucho las peticiones del subsidio por desempleo esto de lo que os hablaba antes de la seguridad social de España también lo tienen en Estados Unidos con mucha peor cobertura que en países europeos lógicamente pero las peticiones de subsidio están aumentando mucho en Estados Unidos y cuando aumentan tanto quiere decir que vienen bien en curvas y que vienen malos momentos porque si estás en una situación de bonanza económica y hay pleno empleo aunque a ti te despidan dices es que pierdo más tiempo solicitando este subsidio y demás que poniéndome a buscar trabajo porque a lo mejor mañana ya tengo otro empleo porque así funcionan las economías cuando están en pleno empleo y es una gozada porque verdaderamente no le debes nada a nadie si no te gusta tu trabajo te vas de tu trabajo porque sabes que vas a encontrar otro y cuando la gente empieza a pedir el subsidio es que dices ah ya no tengo tan claro por mucho que estemos en pleno empleo no tengo tan claro que vaya a encontrar trabajo tan rápido el Banco Central Europeo de hecho ha sorprendido y ha subido en los tipos de interés el doble de lo esperado no los subió anunció que los iba a subir pero no los subió en la última reunión y ahora de repente ha subido los tipos un 0,5% y más importante que la subida de los tipos de interés que es lo que más puede salir de las noticias pero ha creado un mecanismo para ayudar a los países que puedan tener problemas para financiarse porque suba mucho su prima de riesgo y suba mucho el coste de su financiación en concreto ha sacado el mecanismo de rescate de Italia y de España para el caso de que sea necesario usarlo esto es lo que hace años lo llamaban el bazoca en este caso de Mario Draghi que era el que hablábamos antes que está en Italia cuando estaba de presidente del Banco Central Europeo que tiene las famosas declaraciones que mantendría el euro vivo a cualquier precio y a toda costa bueno pues ahora el problema es que tienen inflación y como tienen inflación ya no pueden mantener vivos a Italia y a España no pueden rescatar países a toda costa porque eso genera más inflación entonces han sacado un sistema en el que bueno han puesto de alguna forma un mecanismo aparte de lo de los tipos de interés que es lo que más bombo se le ha dado en los periódicos pero han puesto un mecanismo en el que exigen a los países de oye España oye Italia si quieres que te ayude tienes que cumplir unos determinados requisitos es decir no puedes tener un déficit descontrolado no puedes gastar más de lo que ingresas no puedes tener unos determinados indicadores de deuda pública tienes que esforzarte por apretar el cinturón y reducir gastos o reducir déficit que puede hacerse por la vía del gasto o por la vía del ingreso la vía del ingreso es subir impuestos la vía del gasto es recortar gastos entonces claro para un político es complicado porque dices a ver si subo impuestos la gente se cabrea lógicamente y si recorto gastos pues tienes que recortar en aquellas cosas que no sean gasto social que ayude a los más desfavorecidos hay mucho que recortar por ahí seguro porque tienen 20.000 historias que luego no redundan en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos pero bueno esto es lo que viene en Europa que lo sepáis y el Banco Central Europeo ya va haciendo los deberes y ya se va poniendo las pilas llega un poquito más tarde que la Reserva Federal en Estados Unidos pero bueno Europa siempre funciona así va como un poquito a remolque condenado a una inspectora de Hacienda a pagar 18 millones de euros por estafar a futbolistas en España y condena en años de cárcel también años de cárcel y años de inhabilitación de hecho de lo que habla la noticia una inspectora de Hacienda y acompañada de otros abogados y demás lo que hacía era con futbolistas y jugadores de baloncesto deportistas en general utilizaba información privilegiada para al final estafar respuestas de oye firma aquí págame esto y entonces así esta información nunca va a llegar a Hacienda bueno no sé exactamente en qué ha consistido pero estas corruptelas dañan muchísimo la credibilidad de las instituciones de un país ha estafado 6 millones bueno no sé cuántos años de cárceles ha caído pero también 8 años de cárcel a 3 abogados que estaban relacionados con la trama en fin tienen ahí una historia una historia turbia la multa que han puesto es de tío qué es esto de la fogosidad de Saila o sea el tema del clickbait en los periódicos es la hostia 18 millones de euros que tiene que pagar no va a pagar un duro lógicamente esto ya sabéis como te declaras insolvente aquí no ha pasado nada y mola porque la han condenado como 6 años a estar en la cárcel y me parece que 5 años de inhabilitación para ser inspector de Hacienda con lo cual creo que cuando salga ya puede otra vez volver a ser inspector de Hacienda o sea cosas que pasan y que muchas veces te paras a pensar y dices ¿por qué? bueno pues no lo sé esta noticia la quiero traer por traer cosas que como decíamos antes que mejoren la calidad de la vida de la gente o de alguna gente en concreto ¿vale? el cartero evitará a 420.000 personas desplazamientos de más de 5 kilómetros para obtener el efectivo esto ¿a qué viene? pues mira os cuento en España hay un problema bueno en muchos países ¿no? pero en España se habla mucho de la España vaciada ¿no? que la población poco a poco y ocurre en todos los países según se van desarrollando la gente se va a vivir a la ciudad porque hay más oportunidades de trabajo de más oferta de servicios emigras del campo a la ciudad ¿no? ese éxodo de pues ya también el desarrollo tecnológico pues que ya algo tan básico como hay tractores entonces ya no necesitas a 8 tíos para arar un campo sino que tienes un tractor y solo necesitas a una persona que lo conduzca entonces pues todo esto ha fomentado que la gente se vaya del campo a la ciudad ¿qué es lo que ocurre? que en el campo en los pueblos sigue viviendo gente y es muy complicado según se va desarrollando una sociedad el poder darle servicio a todos ellos porque es un pueblo en el que a lo mejor viven 100 personas y que no pueden tener un ambulatorio no pueden tener un hospital para ellos ¿no? entonces pero claro dices pero esta gente también paga impuestos también tiene que tener derecho a tener un acceso a un médico y pongo el ejemplo del médico porque es lo más básico hay muchas veces de hecho y esto ya os lo voy adelantando para que luego cuando leáis cosas así no os engañen que claro para dar cobertura a toda esta gente hay que realizar inversiones que a veces no son escalables en el sentido de que dices bueno aquí no hay suficiente gente como para tener un ambulatorio pero es que a esta gente si no tiene que tener un médico a menos de X kilómetros porque es que si no pues si ocurre algo grave pues les da un chungo y se mueren entonces aunque no salga a cuenta vamos a tener aquí pues una pequeña una pequeña consulta de un médico un ambulatorio un centro de salud ¿no? entonces esto hace que hay muchas veces que esto lo usan mucho los políticos cuando les interesa que es que comparan datos de inversión por habitante en sanidad y claro tú no puedes comparar los gastos de inversión por habitante en sanidad cuando estás en una gran ciudad que dices claro pones un hospital eso vale muchísimo dinero pero da cobertura a toda esa gente y al final te sale mucho más barato ¿por qué? porque ahí siempre vas a tener médicos en el otro lado tienes que tener un doctor de guardia para 100 personas para 1000 personas ¿sabes? entonces al final te sale más caro lógicamente entonces parece como que la inversión por habitante es mucho más alta en pueblos que en ciudad y bueno pues eso lo utilizan para decir no es que este no invierte no sé dónde y tal y las cosas hay que mirarlas en su contexto una cosa es invertir en ciudades y otra cosa es invertir en pueblos que es mucho más complicado y mucho más difícil esto del cartero es porque en estos pueblos igual que os ponía el ejemplo de los médicos no hay bancos tampoco porque no vas a poner un cajero y una oficina de banco en un pueblo con poca gente entonces claro ¿cómo saca dinero efectivo estas personas? que necesitas dinero para operar en tu día a día entonces lo que han hecho es han puesto un servicio que se hace un servicio semipúblico porque correos la empresa de correos de hecho es pública entonces han puesto un servicio a través de correos que el cartero es el que como el cartero sí que va a estos sitios a dejar cartas la correspondencia y demás pues que si quieren efectivo pues se lo piden al cartero con un sistema y demás y correos se lo descuenta de su cuenta y les lleva al efectivo y es una manera que me ha parecido muy ingeniosa de poder dar acceso a servicios bancarios en este caso a ciudadanos que a día de hoy no lo tienen y utilizando pues infraestructura que ya tienes a día de hoy que son los carteros que ya iban es que fijaos 650.000 personas en su mayoría jubilados y de la tercera edad que no tenían acceso es que lo leí en el titular que tenían que desplazarse no sé cuántos kilómetros 5 kilómetros y de media creo que es más 7,6 kilómetros para poder sacar dinero que eso es una cosa que en la ciudad te bajas y de hecho te puedes permitir el lujo hasta de buscar exactamente la sucursal de tu banco para que no te cobren te cobren menos comisiones en lugar de sacar en un banco de la competencia pues mira esto bien sí esto son las cosas en las que hay que en las que hay que trabajar nos vamos a Andorritas perdón noticias noticias nacionales para mí esto es muy importante oye fuera de bromas una de las cosas que más gracia me hizo cuando vinimos a Andorra es que puse un día en el coche la radio y estaban dando las noticias de Andorra entonces bueno pues que si han pasado dos cosas que han pasado aquí y luego de repente dice bueno y en el plano internacional y entonces claro en el plano internacional se pusieron a hablar de cosas de Barcelona y de Cataluña y tal que para mí claro de estar en España para mí siempre era pues noticias nacionales ni siquiera nacionales era como de de una comunidad autónoma y tal y claro para aquí era como el plano internacional ¿sabes? como súper importante y claro dices a ver tiene sentido pero bueno que en Andorra han sacado una ley para Bitcoin Blockchain que lo llaman ley de activos digitales para dar facilidades con todo esto si queréis mi opinión la ley todavía admite muchas mejoras y ser y ser mucho más flexible en según qué cosas pero cuidado porque con el tema de la Blockchain y de Bitcoin y demás hay muchos países que se están poniendo las pilas Estonia Unión Europea o Portugal por ejemplo están avanzando muy rápido en cuanto a regular esto para dar facilidades y atraer inversión y aquí hay países que son más espabilados y que estas cosas las hacen antes y otros que no Andorra como es un país enano pues los países pequeños tienen que hacer esto porque es que si no nadie viene aquí también sacan una ley de eSports por ejemplo que eso es una cosa que me toca mucho y es una cosa que he leído con mucho interés aunque mi equipo de eSports está en España a día de hoy pero claro son estas las cosas en las que tienen que meterse bueno pues que sepáis que han sacado una ley de activos digitales en Andorra que diréis a mí que me importa pues nada pero para que veáis que estos países suelen invertir antes de que se produzca el éxodo de gente pues ellos ya van haciendo su plan estratégico y demás y puede sonar a coñas pero el hecho de que los youtubers vengan a Andorra lógicamente por el tema fiscal es uno de los motivos pero también tiene muy buena infraestructura en cuanto a conectividad a internet a ver si luego Andorra Telecom le tiran los streams y demás pero eso ha empezado a pasar este año pero todas las casas de Andorra por ley tienen que tener fibra óptica fibra óptica es que te lleguen a casa más de bueno ahora ya no sé si estamos en 300 700 megasimétricos de subida y de bajada todas las casas por ley o sea para que una vivienda tenga cédula de habitabilidad por decirlo de alguna forma tiene que tener electricidad tiene que tener agua corriente y tiene que tener internet y esto es de un plan estratégico que hizo el país de decir oye vamos a cablear todo el país que todas las casas tengan la mejor conexión posible y demás que como país pequeño es más fácil que lo hagan y lo decidieron hacer muchísimos años antes de que los youtubers empezáramos a venir pero yo me acuerdo de estar buscando casa por aquí cuando vine hace 5 años o sea hace 6 años y siempre preguntaba oye y aquí llega la fibra óptica oye y tal y ya como a la cuarta vez ya me dice la inmobiliaria deja de preguntarme eso tío cualquier casa que te enseñe tiene aquí un internet de la NASA sabes o sea no hace falta que me lo preguntes cada vez y yo bueno bueno es que estas cosas no son tan evidentes allí de donde vengo siguiente noticia es para hablar un poquito del tema de los fuegos el día que yo fui a Madrid esa madrugada de hecho se cerró una de las carreteras más importantes de España la A2 por este incendio 14.000 hectáreas ya está controlado hostia hay un cero de más aquí en el título quería traer esta noticia como representación de todas las noticias de los incendios que ha habido porque si que es cierto que ahora con lo de la hora de calor se ponen noticias de los incendios y demás pero es como que hay un incendio activo aparece un titular ni siquiera es lo primero y luego ya está y luego desaparece y quería hacer una reflexión de lo que son los medios de comunicación aquí y como hablan de lo que les interesa y dirigen la opinión de la gente de lo que les interesa la gente de España ¿os acordáis de la chapa que dieron con el volcán de La Palma? que a ver y no estoy ni frivolizando ni tal es bueno para la gente es un drama para la gente que hay gente que ha perdido su casa porque el volcán pues pasa la colada de lava y se lleva todo lo que haya por delante y un montón de daños económicos y demás pero quiero decir eso la colada de lava la ceniza que abarca afecta a más parte de la isla y ¿sabéis cuánta superficie era la afectada por el volcán de La Palma? es que 14.000 hectáres es más que la isla ¿sabéis? y yo lo quería decir porque el volcán cuando estábamos en España durante un mes era la primera noticia siempre el volcán sigue en erupción el volcán sigue en erupción y yo claro coño es una cosa de la tierra ¿sabéis? o sea estas cosas duran mucho tiempo y de hecho duran unos meses y hay volcanes que están años pues estas cosas no las puedes controlar es la madre naturaleza y sin embargo con esto de los incendios como que pues pasa llega el incendio que faena que drama no sé qué tal y a los dos días se ha olvidado entonces es como no sé la mayoría de estos incendios aparte de que algunos son provocados pero hay otros que los responsables últimos acabamos siendo siendo nosotros en el sentido bueno y no digo nosotros sino las personas los dirigentes a cargo por no limpiar los montes y por no quitar toda la baja los arbustos y limpiar el monte que se llama que es básicamente llevar cabras a que coman las hierbas y así cuesta más que el fuego prenda para esto me imagino que habrá que hacer un plan ver si se tienen ovejas yo tengo mis ovejas por aquí en mi setup ¿sabes? y es importante pero bueno en fin en cual caso que me estoy desviando que malditos medios de comunicación que hablan de lo que les interesa cuando les interesa y seguro que porque les interesa y porque les dicen que hablen de esto sí de esto y de esto no los incendios en días de verano son un clásico no, no si no digo que no sean un clásico y que no sea todos los años lo mismo pero que no se le da luego la relevancia que merece el tema y ¿sabéis por qué creo que es? por esto que os estoy diciendo porque los incendios en gran medida son evitables porque no se invierte lo suficiente en prevención o no se hacen las cosas bien un volcán tú no lo puedes o sea un volcán pues si es un volcán es un volcán ¿sabes lo que quiero decir? entonces claro como el volcán no es culpa de nadie pues eso sí eso vamos a dar por culo con el volcán pero como esto al final acabará tocando algún señor que mande y da igual porque esto ha pasado en toda España por lo cual al final es de cualquier color político pues no de esto no hablemos de esto no hablemos que claro igual los culpables somos nosotros hablando de la hora de calor y esto no es coña las carreteras de Reino Unido se están derritiendo en Reino Unido han alcanzado en Londres han alcanzado los 40 grados los 40 grados de temperatura en Londres que decía un amigo dice 40 grados en Londres no los veían desde el whisky básicamente los habían visto en el Scottish en un buen escocés 40 grados en Londres desde que hay registros son el récord de temperaturas no es normal que haga que haga tanto calor ahora pues están con esto es el cambio climático clarísimamente yo quería centrarme en el tema de las carreteras esto es verídico se les están derritiendo las carreteras ¿qué quiere decir que les está derritiendo las carreteras? bueno estas son imágenes que claro el asfalto es negro entonces cuando hace sol puedes freírte un huevo en el asfalto pero luego no te comas eso porque te vas a pillar ahí una salmonelosis y de todo el caso es que las carreteras y la noticia la noticia en verdad es la hostia porque te cuentan aquí todos los coeficientes de tal las carreteras tienen una elasticidad diferente en función de donde las vayas a construir porque tienen que resistir un clima distinto una carretera de España no va a estar sometida a las mismas inclemencias meteorológicas que una carretera en Finlandia que van a tener nieve hielo y demás y en España pues no es una cosa tan frecuente el que tengan que estar sometidos a ese estrés de bajas temperaturas entonces en Londres pues la prioridad es más frío mucha lluvia mucho agua y es otro tipo de material entonces es básicamente es un material que es un poquito más elástico más blando el que se utiliza en Londres que el que se utiliza en España por ejemplo que hace más calor ¿vale? ¿esto qué hace? ¿qué ocurre? que la carretera en España es como más rígida porque claro como va a hacer más calor necesitas que sea más dura antes de que se empiece a fundir todo por explicarlo suavemente es como los neumáticos de Fórmula 1 el neumático duro y el blando pues es lo mismo pero con el asfalto ¿vale? es la otra parte de la ecuación el neumático duro ¿qué problema tiene? que tardas más en calentarlo ¿dónde vas a poner neumático duro ¿dónde vas a poner carretera dura? pues en España en países cálidos porque ya de normal se va a calentar solo entonces es mejor con estas altas temperaturas claro las carreteras de Londres no están preparadas para aguantar 40 grados entonces se están poniendo un poco pegajosas ¿sabes? como cuando están haciendo la carretera por primera vez y el alquitrán se empieza a poner pegajoso y tal pues es lo que les está ocurriendo ¿soluciones que tienen? pocas cosas que hacen en Francia por ejemplo estos camiones cisterna los utilizan para regar la carretera por ejemplo en el Tour de Francia para que la carretera no se quede muy pegajosa y no afecta a los ciclistas y sea una competición justa rigan un poquito antes la carretera hacen que se enfríe un poco y así pues luego cuando pasan los ciclistas ya está seca pero no está tan caliente ¿vale? se les puede echar agua se puede echar un poco de arena echas arena y por lo menos le das algo de sombra y la protege son al final momentos circunstanciales que bueno pues queda un titular muy gracioso y muy divertido porque literalmente se le están derritiendo las carreteras pero no va a pasar nada ¿vale? porque ya está simplemente un poco más pegajoso y menos eficiencia a la hora de que los coches circulen por ella aquí os doy otro tip sea donde sea en cualquier parte del mundo pero las carreteras hay que hacerlas en verano ¿vale? para que la titrán y el asfalto esté más blandito buscando ese calor y que luego pase la pisonadora la máquina esta así gigante y tal y que la aplaste y la compacte todo y quede bien fijada la carretera por eso sea una carretera dura o sea una carretera blanda siempre hay que hacerlo en verano bueno pues veréis que en muchos países lo digo porque en España yo lo he visto hacer así de veces en mi pueblo a veces se asfalta y está lloviendo está nevando es octubre es no sé qué tal y están asfaltando en fechas que no tocaría y el motivo normalmente suele ser que al mes siguiente hay elecciones entonces claro pues es la típica vamos a aparentar que estamos haciendo muchísimas cosas ¿sabes? para que la gente nos vote porque son retrasados entonces un mes después van a decir ostras caros que están haciendo un montón de cosas y bueno pues hay muchas veces que la carretera queda mal hecha porque queda mal compacta y no se ha hecho en el momento óptimo del año por mierdas así y esto estoy seguro que pasa en todos los países Sevistían dice que no afecta si le subes la temperatura a la máquina que se pueda hacer en invierno estoy de acuerdo apostarías tu dinero a que están utilizando la máquina cara para hacerla bien en invierno o que están tirando para adelante con lo que haya y ya está porque total para cuando se rompa la carretera porque en lugar de durar 20 años va a durar 10 el tío que ha dado la orden ya no va a estar en la política y va a ser problema de otro pues eso noticias ya nos vamos metiendo un poquito en cositas tecnológicas Google ha lanzado un sistema operativo para PCs antiguos PCs muy viejos puedes ponerles un sistema un sistema operativo que básicamente te lo dejan con lo básico ¿sabes? en plan es un ordenador muy viejito ya le quieres meter un nuevo Windows y echa humo al ordenador nada te ponen aquí tienes el Google Chrome tienes Docs tienes lo básico para navegar por internet tener tu editor de textos y ya está no necesitas mucho más en el ordenador pues bueno para ordenadores antiguos está muy bien porque echadle un vistazo si tenéis alguno de estos que no os funcione porque le instalas eso y a lo mejor pues mira tenéis una máquina que no servía que ahora os puede servir para hacerlo estos son los propietarios de las 12 islas privadas de España esta me ha interesado mucho porque no sabía que había islas privadas en España o sea pensaba que bueno venderá del pasado ¿sabes? antes de la ley de costas y demás pero sí que efectivamente la isla de la alegranza que está al lado vamos está en Lanzarote y está al lado de la Graciosa si tú ves la isla de la Graciosa es una isla que hay en ciudad y demás al lado hay otro peñasco otra isla bueno pues de la familia Jordan Martino bueno pues así con todas tío la isla del Burguillo una isla privada en medio de un embalse tío vale pues de Fernando Merino en Ávila la isla Colombe en Menorca otra isla en Lanzarote en el Mar Menor son islas de 25 hectáreas estos son que aquí hay que meterle cuatro ceros o sea son 250.000 metros cuadrados es un montón o sea estos son los islotes estos o sea es que esto es grande es tío si tiene una iglesia ahí y todo sabes y esto es una isla que la puedes comprar mira un ruso seguro que ahora con lo de la guerra y demás con lo de las sanciones y tal le han embargado la isla sabes el pavo mira otra isla bueno el caso no sabía que existían islas privadas seguramente de todas formas por mucho que sean islas privadas y sean terrenos que sean tuyos y tal no está permitido que construyas ahí entonces como no está permitido que construyas salvo que ya esté construido claro pero tú aquí piensas te montas aquí un hotel de gran lujo resort tal seguro que no les dejan hacer absolutamente nada pero bueno me ha llamado la atención no ah mira aquí hay una que se puede alquilar a 900 metros de la costa balear eso te lo puedes hacer nadando si te pones tonto antiguo pareja de norma dual es posible alquilar esta isla entre ahora bueno pues nada pues mira chavales por 100.000 euros o 250.000 depende si vas temporada alta temporada baja te puedes alquilar la isla durante una semana hacemos un crowdfunding tío para alquilar nos alquilamos una isla privada ¿sabes? ponemos nuestra nuestra pequeña dictadura en la isla privada aquí es que presenta la nueva Barbie ecológica y sostenible la primera pregunta que tengo es que no quiero no quiero no quiero hablar pero voy a tener que hablar claro la muñeca esta es de plástico ¿no? o sea esa es la primera pregunta que tengo una Barbie es de plástico ¿no? entonces ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto es un sinsentido? hacer una Barbie ecológica y sostenible de plástico ¿vale? pero bueno es lo de menos claro no puede ser de otra manera pero luego es que la han vestido como ¿sabéis? ¿sabéis la chica? la chica esta que se fue a África a vivir con los gorilas y tal ¿sabes? en plan rollo safari activista valores en la ecología el naturismo no lo sé tío no lo sé 50 pagos tío la Barbie ecológica ¿cómo es? ecológica y sostenible iba a decir pero coloque a una empresa privada tío pues ya está o sea es su muñeca pues sus normas ¿sabes? me gustaría eso hallar la respuesta a lo mejor es de cartón ¿eh? la muñeca ¿sabes? como las pajitas las pajitas de cartón ahora que ponen en los refrescos en lugar de la pajita de plástico pues igual los brazos luego son de cartón ¿sabes? que igual los chupas y se te queda así como la lengua la lengua pegada no lo sé no lo sé no quiero hablar sin saber sé que muchos estabais esperando la llegada de la primera Barbie ecológica y sostenible bueno pues ya está en el mercado ya está en el mercado el ser humano progresa y avanza a un ritmo que a veces pelos de punta escarpias un jubilado de 92 años esto ya sé que me interesa un poquito más vamos entrando en ciencia ha patentado un aerogenerador eólico que genera tres veces más electricidad de uno normal los molinos eólicos estos que generan electricidad sabéis como os imagináis un poco como son tienen una turbina arriba y bueno pues cuanto más alto estés más viento hace entonces más posibilidad tienes de poner primero un molino más grande y generar más electricidad ¿no? ¿qué es lo que ocurre? que cuando si tú te imaginas el molino eólico lo más alto que se pueda claro dices a ver eso es un palo con un molino gigantesco y ya cuanto más alto sea pues más inestable va a ser porque se va a mover de lado a lado porque encima cuanto más alto es más viento hay la turbina esa pesa y es una cosa tochísima y demás bueno pues este jubilado de 92 años ha sido técnico de estos aerogeneradores y ha patentado una solución que a ver la noticia es tal porque no ha patentado todo lo que es la tecnología de cómo hacer la turbina lo que ha patentado es la estructura para hacer el aerogenerador esto es lo que ha patentado ¿sabes? o sea esto es un molinillo de cartón los periodistas necesitan también recurrir de vez en cuando al clickbait ¿vale? pero bueno señor oye es muy buena idea la que ha hecho mira que feliz mira que feliz tío o sea yo te compro la patente tío yo te compro la patente lo que ha hecho capaz que sea esto lo que haya enviado a la oficina a la oficina de patentes y marcas ahí está ahí está la patente ¿sabes? un dibujo un dibujo a lápiz básicamente lo que dice es primero cuanto más alto sea el aerogenerador va a haber corrientes de viento más fuertes con lo cual vamos a hacerlos más altos ok si los haces más altos son más inestables porque se mueven y dice bueno ningún problema hacemos como un trípode ¿sabes? y le ponemos dos soportes que hagan que estile menos y dice vale bien o sea a ver que es buena idea pero que tampoco me vengas aquí de genio de la ingeniería ¿sabes? o sea quiero decir que vale sí, sí está bien y luego la siguiente cosa que ha hecho es decir vale como vamos a subir más si va a ser más alto entonces vamos a poder poner palas de molino más grandes y eso quiere decir que necesitaremos una turbina más grande si la ponemos arriba eso hace que eso oscile demasiado porque pesa mucho y se hace más inestable entonces vamos a hacer como la bicicleta ponemos el aerogenerador abajo y lo que vaya girando esto pues con un sistema de correas lo llevamos abajo a ver bien me parece que se puede se puede explorar y se puede investigar me sorprende que ninguna empresa lo haya hecho pero bueno el señor lo ha patentado maravilloso está guay y sobre todo yo me quedo con la parte con la parte positiva de la noticia tío 92 años y sigues dándole al coco para pensar en algo que pueda mejorar la vida o la sociedad una sociedad que tú ya no vas a vivir porque a ver con 92 años este señor está en el tiempo de descuento ya básicamente pero no bueno chapo la turbina eólica ya está patentada pero no existe todavía un prototipo de turbina eólica a gran escala o sea todavía tienen que fabricarlo candidato al padreando que dice Cerbero puede ser candidato al padreando al padreando la semana estas son las pastillas que toma el señor del aerogenerador el que acabamos de ver esto ya lo va explicando todo básicamente noticia de nuevo bueno tampoco con tantísimo texto pero bueno son unas pastillas que básicamente quitan un componente una enzima de una célula y demás que es una de las responsables del envejecimiento se supone que hay muchas células muertas y tal que van generando así como cosas raras en tu organismo y que eso pues al final va pesando y este fármaco pues como que como que lo suprime básicamente por decirlo rápido pues bueno una noticia científica que ser humano sigue trabajando en vivir más y más y más yo a ver eso está perfecto pero tienes que vamos la cosa no es vivir muchos años sino vivir muchos años con buena calidad de vida como el señor que con 92 años pues está ahí con su molinito y haciendo su y haciendo sus patentes tío pues eso eso es seguimos con la parte científica y esta sí que yo creo que es la noticia más relevante hay un invento que puede abaratar radicalmente el precio de los coches de hidrógeno los coches de hidrógeno a diferencia del coche eléctrico que lo que hace es tiene una batería gigantesca y esa batería gigantesca va soltando la energía según tú se la vas pidiendo el hidrógeno tú lo llevas en una bombona y como si fuese el tanque de gasolina simplemente que te da para más autonomía y puedes generar energía mucho más limpia que cuando le echas gasolina a tu coche pues ese hidrógeno lo puedes utilizar para generar energía y generar movimiento y el residuo que generas es vapor de agua ¿vale? entonces eso es maravilloso tiene dos problemas la energía basada en hidrógeno porque esto se utiliza en los cohetes ¿vale? hay muchos cohetes que funcionan con hidrógeno y por eso algunos han explotado pero el hidrógeno no es porque sea más limpio sino porque puedes acumular más energía ¿sabes? o sea es casi lo que va antes de la energía ya nuclear el problema que tiene el hidrógeno el primero es que es inflamable entonces es moderadamente peligroso el llevarlo encima pero bueno también hay coches de gas que también podrían explotar y no pasa nada el segundo es que es caro es caro no porque no hay hidrógeno porque hidrógeno es súper fácil es el átomo más frecuente en el universo en la tierra no tanto pero se puede sacar de manera muy fácil de manera muy fácil dos tercios del planeta es agua H2O ¿vale? la H es de hidrógeno o sea no habría ningún problema la movida es que el hidrógeno para poder generar energía con él necesitas unos catalizadores que es un acelerador de la reacción para explicarlo rápidamente y esos catalizadores suelen ser unas membranitas de bueno porque Dios lo ha hecho así la naturaleza ha sido así pero es de platino de oro o sea es como casualmente lo más caro del mundo y de hecho los metales preciosos tienen unas propiedades de conductividad muy buenas los cables de la electricidad de tu casa son de cobre porque el cobre es muy bueno para conducir la electricidad porque tiene muy poca disipación de calor pero la plata es mejor que el cobre pero claro dices no voy a poner los cables para colgar una bombilla de plata ¿sabes? que vale más el cable que toda la casa pues por eso no se usan pero en cohetes en máquinas espaciales en sitios donde la eficiencia energética tiene que ser lo más sí que se utiliza a veces plata pero bueno volviendo al tema de los coches tú no puedes hacer coches que te necesiten platino ¿sabes? que es el oro blanco ¿sabes? o sea no puedes y bueno pues la noticia va de que han encontrado la posibilidad de utilizar de catalizador basado en hierro y claro el hierro es mucho más barato que el platino entonces básicamente a los átomos de hierro les han puesto unas agregaciones de nitrógeno me parece y demás y bueno parece que funciona que funciona un poquito mejor entonces tienes una pila de hidrógeno mucho mucho más fuerte os he hecho un resumen súper rápido para que entendáis un poco cómo funciona pero la noticia está guay y está bien explicado si han dado con un buen catalizador esto sí que es una movida que como la patente sí y verdaderamente luego al final sea esta la solución ya está ya te has arreglado tu generación y las siete que te vengan por detrás os dije que tenemos más noticias relacionadas con Elon Musk en este caso bueno dos empresas se plantean adelantar ahí por la izquierda bueno por la derecha más bien a SpaceX y plantean llegar a Marte en menos de tres años la noticia aquí donde me ha metido el clivet de manual ha sido con la foto me ponen ahí al astronauta y yo digo hostia va a llevar a peña en Marte en tres años será despegar porque en tres años no mandas un astronauta a Marte ni fumando en pipa como dicen es una misión no tripulada pero hasta el día de hoy a Marte solo ha llegado la NASA y los chinos entonces para hacer una misión de que básicamente soltar un coche teledirigido en Marte quieren hacerlo empresas privadas SpaceX está en la carrera y también estas dos empresas Relativity Space e Impulse Space son dos empresas que se van a unir para intentar llegar en tres años que sería antes de lo que tiene SpaceX en hoja de ruta llegar a Marte la idea para llegar ¿cuál es? bueno esto lo financian a pulmón pero luego después la tecnología que utilicen se la querrán vender a la NASA a la agencia espacial china a la agencia espacial rusa etcétera para decir oye tengo un cohete que puede llegar a Marte ¿te interesa? pues no sé ¿para qué me podría interesar? pues yo que sé los países juegan las cosas de potencias mundiales ¿sabes? que juegan a medírsela a ver quién mea más lejos y bueno pues el tema de poner un cochecito teledirigido en Marte pues es una cosa que vende mucho Estados Unidos ha vetado la entrada de Xavi Arrade esto me parece brutal sabéis que están ahora en Estados Unidos ¿no? el Real Madrid y el Barça de hecho se están pagando una pasta por jugar partidos y tal Xavi que ha tenido su etapa en Qatar y que siempre hablaba bondades de no estás en Qatar y claro encima en el príncipe no sé qué gente que está podría de dinero y claro pues se imaginó que se vive muy bien así ¿no? y claro de tanto estar en Qatar pues ahora cuando ha ido a Estados Unidos ha tenido un problema con el visado porque por lo visto después de haber estado no sé cuánto tiempo en Qatar como que no puedes entrar a Estados Unidos y tal cosas de los americanos los gringos que si has viajado a no sé qué países pues a veces no te dejan entrar y da igual que seas el entrenador del Barça y da igual que vayas a jugar un partido por el que inversores de tu país de Miami y de Las Vegas y tal están pagando millones de euros a Madrid y Barça para que jueguen en sus estadios pues da igual que aún así no dejaron a Xavi que pasar Cristiano Ronaldo se inyecta Botox en su zona genital el motivo de este tratamiento a ver la semana pasada el bicho nos recomendaba comer comer algas era comer algas porque no se me acuerdo de las propiedades que tenía las algas pero algas estaban muy bien a ver la recomendación del bicho de esta semana es inyectarnos Botox en el nepe bueno en la zona genital a ver tú lees esto y lo primero que piensas es ponerte Botox en la tuna y luego dices no no si no lo habrían puesto en el titular y si ponen zona genital pues será de una pubalgia de una de una lesión de lo que sea tal y que ayuda vete tú a saber entonces dices seguro que es eso pero tienes que entrar a la noticia o sea esto es un clickbait perfecto esto es 10 de 10 o sea tú ves esto en el periódico y sabes que no solo tienes que entrar sino que tienes que leer desde la primera letra hasta el punto final la sorpresa es que no verdaderamente el portugués el jugador portugués el bicho se ha sometido a un tratamiento con toxina botulínica Botox para aumentar el grosor de su miembro hasta 2,5 centímetros me he leído la noticia es correcto el motivo que dan ellos es que es que claro hacen muchos anuncios de ropa interior y demás y hay que marcar paquete ¿sabes? entonces cuando no tienes dinero te metes unos calcetines y ya está cuando te sobra la pasta pues te pones te pones Botox en la tula aquí el grosor aumenta entre 1 y 2,5 centímetros imagínate a todo el mundo en casa tomando nota los efectos duran entre 18 y 24 meses a ver yo aquí solo tengo solo tengo una pregunta no tengo ni puñeteridad de como se pone el Botox pero imagino que será una jeringuilla ¿no? o sea que será como una silicona ¿no? en una jeringuilla que pinchas y tal porque así es como se lo ponen los morros y tal ¿no? para y para estirar ¿no? las arrugas y tal que te pinchan y demás ¿vale? entonces ¿veis donde voy? ¿no? aguja una no lo sé ¿no? y deben ser varias claro porque deben ser en varias bueno en fin esto es lo más turbio esto es lo más turbio de la semana ¿vale? me imagino me imagino esto tío ¿cómo fue? la primera persona que tuvo la idea de decir oye esto que hemos inventado para las arrugas para para los labios para no sé qué tal de cirugía estética y si nos lo ponemos ahí abajo ¿qué pasaría? ¿sabes? ¿de decirle a alguien ven Paco que he tenido una idea y necesito y necesito probarla con alguien ¿no? la verdad es que bueno en fin siguiente noticia bueno tochísimo esto esto impacta un montón el Real Madrid y el Barça están jugando de hecho ya ha habido ha habido clásico en Las Vegas me parece que es hoy Estados Unidos Piqué es muy famoso y es futbolista y en el mundo del fútbol se le conoce y demás porque es un futbolista pero claro Shakira es una celebrity o sea está a otro nivel como ha jugado con la colombiana equivocada amigo mío pero bueno sus ¿y cuántos mundiales tienes aquí? bueno pero tiene ¿cuántas canciones del mundial tiene Piqué? hostia el Waka Waka me acuerdo que pesadilla con la canción pero molaba molaba TheGrefg seré el primero en streamear desde la luna si tengo la oportunidad tienes ahí unos que querían mandar en 3 años a Marte entonces igual en la luna en un añito así ojo eh nada esto lo ha dicho en una entrevista que le han hecho en Marca Gaming que bueno pues hablaba por aquí Grefg emitir desde la luna a ver bueno una cosa es ir al espacio que mucha gente me lo dice yo lo he soltado de coña en algunos directos pero con estas experiencias hay que tener cuidado porque si ya es difícil montarte en un Formula 1 y grabarlo y transmitírselo a la gente para que lo vivan contigo imagínate lo que es ir al espacio a la estratosfera querer hacerlo en directo y bueno tú me acabas de decir ya de ir a la luna bueno un directo desde la luna allí con un par de amigos que no lo sé si seré el primero y eso ni me lo puedo plantear pero si tuviera la oportunidad por supuesto que lo sería a ver si alguien si alguien le da la oportunidad a Grefg de subirle a la luna subirle un set up y que pueda hacer directo vamos yo no tengo tampoco ninguna duda de que lo haría vamos le preguntaron de hecho en una entrevista ahora que lo estoy pensando si retransmitiría nacimiento de su hijo por ejemplo porque Grefg lo graba todo o sea es una auténtica locura el contenido que hace y me lo veaba decía que eso no que hay como hay como límites aunque yo me lo puedo imaginar el parto con un contador por supuesto para tener ahí la cuenta atrás y la referencia esta clase de experiencias claro lógicamente si le dan la oportunidad vamos o sea cero dudas de que lo haría ir a la luna a jugar Fortnite Ringcraft nueva serie de Grefg inspirada en el Señor de los Anillos que la presentaba justamente la semana pasada el tráiler era una auténtica locura y la fecha de lanzamiento de la serie coincide casualmente con la fecha de lanzamiento de la serie del Señor de los Anillos que está haciendo Amazon Prime Video y que seguro que tiene alguna clase de colaboración pagada aunque es una manera de amplificar la serie que va a haber luego en Amazon pero bueno en cualquier caso se veía el tráiler de locos y bueno seguro que es un súper eventazo como bueno pues todos los que hacen al final los grandes Rubius después de haber estado en la TwitchCon en Amsterdam decía he pensado en mudarme allí bueno la noticia es simplemente pues ha sido un extracto de un clip de un directo en el que ha dicho que he pensado en mudarme allí a ver magnificándolo todo se acaba de mudar Andorra o sea normalmente las mudanzas dan una pereza que flipas ahora eso sí Amsterdam es una ciudad que mola mucho y demás y bueno todos o mucha gente los que hayáis tenido suerte de ir a Amsterdam comerte unos cuantos bocadillos guiño guiño y demás pues no pero en general el ambiente que se respira en Amsterdam mola tanto como para vivir no lo sé no lo sé en Amsterdam se respira se respira muy bien en Amsterdam se respira muy bien bueno es un estrés el tema de la bici tío hay semáforo hay demasiada gente en bici el padre de Elon Musk de 76 años anuncia que ha tenido una hija con su hijastra de 35 años y ha declarado a modo de excusa bueno no no es excusa es justificación estamos en la tierra para reproducirnos estáis colapsando ahora mismo y estáis diciendo que esto es esto no puede ser real esto es real este es el padre Errol Musk declaró que la niña nació en 2019 que la madre es Hannah que es hijastra con lo cual es hermanastra de Elon Musk a quien crió desde los 4 años cuando se casó con su madre luego se divorció de su madre y ha tenido un hijo con la hija es muy jodidamente turbio esto vale no hay cosanguinidad o sea quiero decir es hijastra y demás pero o sea la niña que es hermana de Elon Musk o sobrino de Elon Musk es padre y abuelo de la misma persona o sea tío esta noticia me la tengo que leer vale o sea la tengo que leer vale el padre 41 años menor que él Elon Musk de 76 años dijo a The Sun el miércoles que tuvo una hija el anciano el anciano Musk y su hijastra previamente dieron la bienvenida a un hijo Elliot Rush que ahora tiene 5 años la madre estuvieron casados durante 18 años comparten dos hijos vale que tienen dos hijos en común la chica esta tenía 4 años cuando Musk se convirtió en su padrastro vale es decir que cuando se casaron la hija ya había nacido de otro padre anteriormente el rol estuvo casado con no sé quién bueno el pavo este es bueno el Elon Musk lleva 11 hijos me parece por ahí ese es su hijastra la ha criado desde que tiene 4 años y ahora tienen un hijo la niña no fue planeada o sea que estaban folleteando por pasar el rato encima vivieron juntos durante aproximadamente 18 meses después del nacimiento de su primer hijo ya no conviven pero se tienen mucho cariño me di cuenta de que ella tiene dos generaciones menos no claro o sea 41 años mientras que su madre tenía una generación menos cuando yo me casé con ella así que cualquier hombre que se case con una mujer joven aunque se sienta muy animado va a ser agradable durante un tiempo pero hay una gran brecha y esa brecha se va a notar claro lógicamente 41 años de brecha sus hijos estaban conmocionados por su relación claro tío o sea pero pero en qué cabeza cabe tío si estoy conmocionado hasta yo o sea claro es que imagínate imagínate que te dicen que tu padre ha tenido un hijo o una hija con tu hermanastra que es tu que es tu hermana tío o sea para ti como niño es tu hermana todavía se sienten un poco horrorizados por esto porque ella es su hermana su media hermana es que a mí lo que me sorprende es que tío o sea si tú haces esta declaración es porque al tipo le está llamando la atención esto pero como es que como va a ser de otra manera o sea y el que esperaba dice no claro normal estamos en la tierra para reproducirnos claro la que pilles la que pilles a tu hijastra para adelante preocupación por la baja natalidad a ver que yo entiendo que puedas estar preocupado por la baja natalidad etcétera y tal pero escucha hay aproximadamente unos 3.000 millones de mujeres en el mundo como para que tengas que elegir a tu hijastra para lo que viene a ser la reproducción si pudiera tener otro hijo lo haría no veo ninguna razón para no hacerlo lo único para lo que estamos en la tierra es para reproducirnos somos conejos hay que empezar a tener camadas 9 hijos 9 hijos conocidos si si no no claro el pavo este como va teniendo hijos hasta con su hijastra pues conocidos 9 desconocidos 83 todo lo posible no tío hago todo lo posible para ayudar a la crisis de la falta de población una tasa de natalidad que se derrumba es el mayor peligro al que se enfrenta la civilización hoy padre e hijo ni siquiera se hablan no claro tío o sea deja de tener hijos con su hermana como quieres que te hable es un ser humano terrible no tienes ni idea de lo malo que es esto es es una noticia super turbia esto es un padreando de la semana es que a ver es la definición de padrear ¿no? convertirte en padre esto de aquí lo de este titular esto no lo supera nada o sea ni 20 señores salmones superan esta mierda que acabamos de ver super turbio ¿vale? super turbio pero hay más el padre de Elon Musk esta misma semana también ha dicho que está dispuesto a donar esperma a mujeres de clase alta en plan de o sea no solo esto el tipo se tiene muy buena autoestima ¿eh? o sea se tiene en alta estima el colega es como no 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 que verdaderamente que estamos en la tierra para reproducirnos ¿sabes? bueno en fin por aquí tenéis la entrevista esta es la hijastra son dos hijos los que ha tenido con ella porque ya tenía uno de antes y ahora ha tenido otro no he comprobado su ADN dicen que Elon Musk se volvió loco cuando se enteró que su padre tenía un hijo con Hannah quien vivió con él mientras crecía bueno 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 escuchad ya está demasiada información sobre el padre de Elon Musk vamos a cambiar un poquito de tercio y demás y hemos hablado hemos hablado de de los que se supone que son los listos ¿vale? que Elon Musk y demás su padre de hecho dicen que tiene que tiene coeficiente intelectual de genio y demás está un poco pero bueno vamos ahora a hablar con el con el listo de la familia real ¿vale? la familia real española España ya sabéis tiene bueno Froiland es de la infanta ¿vale? que es la hermana del rey que tenemos ahora pues su primogénito no sé no sé qué puesto ocupa en la línea sucesoria ahora que el rey ya tiene hijas yo creo que imposible pero en su momento era como el tercero o así el historial de líos de Froiland este se llama Felipe Juan Froiland de todos los santos Marichalar es el primer apellido y Borbón el segundo esta noticia es que me ha hecho gracia y la ha metido por eso básicamente el colega celebraba su 24 cumpleaños su vejísimo cuarto cumpleaños en la discoteca Opium en Marbella y bueno pues hubo un tiroteo de hecho en las noticias está de sucesos tiroteo en la discoteca no sé qué tal y cinco personas de hecho han resultado heridas o sea bueno pues que se ha liado no es la primera vez que el sobrino del rey le llaman Pipe claro no le vas a llamar Felipe Juan Froiland de todos los santos de Marichalar y de su historia es el sobrino del rey que esta semana en una discoteca celebraba su vejísimo cuarto cumpleaños ha habido un tiroteo y cinco personas han resultado heridas hay sé que sé que hay algunos países del Atam que es habitual que haya tiroteos en discotecas en España no vale en España esto es una movida muy rara que el sobrino del rey casualmente la única vez que pasa esto esté en la discoteca es más turbio todavía pero bueno y es que dicen que hace cuatro meses también estuvo en una discoteca tenía una pistola de gas de CO2 con la que estaban molestando a la gente y lo tuvieron que largar de la discoteca esto el sobrino del rey que se supone que tío o sea en el 2021 le pillaron como al Boris Johnson el de Londres le pillaron saltándose las restricciones haciendo fiestas sin mascarilla saltándose el toque de queda saliendo con los amigos pues eso que le pilló la poli por ahí en la calle fumando un cigarrillo y que le pillan y rápidamente poniéndose la cámara y tal porque imagino que tendrá paparaches y tal esto ya me acuerdo cuando tenía 13 años se pegó un tiro en el pie ¿sabéis la frase de en plan de esto es como dispararse en el pie ¿sabes? pegarse un tiro en el pie bueno él lo hizo de verdad ¿sabes? y se disparó el pie ¿vale? dijeron que era un accidente de caza y que se disparó el mismo así mismo la escopeta en el pie no lo sé y esto además super turbio porque en la familia en la familia real el que es el el padre del rey que tenemos ahora Juan Carlos I con 19 años esto es real ¿eh? Juan Carlos I que fue rey de España ¿vale? abdicó ahora en su hijo es el rey emérito ahora mismo con 19 años fue el único testigo que presenció la muerte de su hermano Alfonso y fue por un incidente bueno un incidente no accidente lo han llamado con una pistola según siempre la versión oficial de la casa del rey es decir estaban los dos hermanos haciendo prácticas de tiro o cazando o no sé qué bueno si es con una pistola imagino que no será caza sino que serán prácticas de tiro y se disparó la pistola y uno de los dos hermanos cayó muerto y nunca nadie más preguntó nada más pues que lo sepáis también por cierto el Freudland es un pieza ha repetido tres veces segundo de la ESO tres veces dos de ellas en España y luego ya lo mandaron a Estados Unidos a un internado militar donde también repitió pero luego aprobó cinco cursos en tres bueno básicamente compraron cursos a razón de 85.000 euros el curso cosas que ocurren la casa real española es que tener rey es divertido para estas cosas esta noticia no he querido darle mucho mucho bombo porque no he podido leerla al completo pero sí que se oyen ya muchos rumores del fundador de Uber que el tío está forradísimo lógicamente pero en Silicon Valley se le conoce por pues bueno fiestas drogas agresiones sexuales está metido en juicios prostitutas pues es un Travis paga las tetas básicamente este es un señor salmones pero pero con mucho mucho dinero mucho mucho dinero entonces bueno pues yo estas noticias las tengo que compartir porque tenéis que estar informados de lo que se está cociendo en el mundo y lógicamente pues el fundador de Uber el típico el tipo más loco de Silicon Valley señores vamos con el el idiota de la semana y el padreando de la semana que tenemos que tenemos que elegirlos y ciertamente el padreando de la semana podríamos podría ser para el padre de los más pero es que es tan turbia la historia que es que me da esto de solo pensar entonces no va a ser el padre de los más el estúpido de la semana también podría ser podría ser Gerard Piqué de liarla hasta el punto de que te están abucheando en un estadio de Estados Unidos y están coreando el nombre el nombre de Shakira pero tampoco porque bastante tiene con lo suyo entonces tenemos tenemos dos el padreando de la semana ya sabéis que normalmente suele estar casi ahí en discusión con el idiota de la semana porque claro hay una fina línea entre entre ser un imbécil y el padreando os acordáis del padreando de celebridades anteriores de una pareja que apareció borrachos desnudos en un coche ella chupándose al tío y que les paró la poli y que venían de un concierto os acordáis de algo así no te digo que me lo superes pero igual igual a velo bueno yo te lo igualo una mujer desnuda conduciendo un carrito de golf irrumpe en medio de un tiroteo entre la policía y un adolescente armado donde ha ocurrido esto en Estados Unidos es real es real estamos en la siguiente situación un adolescente armado está en un tejado o sea en surrealismo a veces toda vida es real ¿vale? están los SWATs la policía de élite de los Estados Unidos pues imaginaoslo tío como una película con los coches ahí atravesados ahí cubiertos ¿no? viendo a ver si apuntaban al otro le negociaban con él que suelte el arma y demás y de repente imagino todo un cordón policial todo como sube de tal y de repente aparece un carrito de golf que yo creo aparece un carrito de golf conducido por una mujer borracha que se empieza a meter por en medio y que va y que va desnuda tío es real los agentes persiguían a un joven de 18 años que había acabado por atrincharse en un tejado el intercambio de disparos y los intentos de mediar y negociar se estaban alargando y llevaban ya 6 horas y entonces claro pues aparece una mujer en un carrito de golf conduciendo alrededor de los vehículos policiales desnuda la mujer identificada como Jessica Smith de 28 años ignoró las órdenes de la policía para abandonar la escena por lo que fue detenida esposada y llevada a comisaría tío por eso os digo por eso os digo tío que no sé si es el el padreando de la semana o el idiota de la semana es el padreando o sea si haces esto y no te importa y no te importa nada en la vida quiero decir que te estás metiendo en medio de los SWAT con un tío que está armado en pelota picada conduciendo un carrito de golf y tomándote un mojito ¿sabes? según la declaración posterior de los agentes Smith tenía un olor distintivo de una bebida alcohólica proveniente de su persona y estaba completamente de su y digo a ver si la habéis detenido digo yo que para o sea ¿puedes conducir un carrito de golf borracho? o sea ¿cómo conducir un coche? ¿no? un vehículo le podrán hacer soplar ¿sabes? o sea en Estados Unidos digo yo que tendrá tecnología suficiente para que no sea simplemente de no huele alcohol finalmente el joven armado fue detenido pero también la mujer a la que se le acusa de varios las acciones del acusado y su incapacidad para seguir instrucciones pusieron a varios agentes en riesgo de recibir un disparo alegó la policía Smith fue arrestada y acusada de resistirse a la autoridad sin violencia resistirse a la autoridad sin violencia es como una como una contradicción en sí misma ¿no? te resistes pero sin violencia ¿no? resistencia pasiva tenemos premio para el padreando para el padreando de la semana me gusta porque en este caso podemos hacer el trofeo ¿sabes? y podemos grabar Jessica Smith que sepas que el padreando de la semana del 24 de julio de 2022 es para ti puedes pasar cuando quieras a recoger tu trofeo impresionante tío impresionante impresionante yo de verdad o sea no sé por qué no he empezado a hacer antes este noticiario estoy aprendiendo muchísimo vamos con el idiota de la semana vamos con el idiota de la semana también tenemos tenemos un idiota de la semana por supuesto un criminal que se convierte en personaje del GTA pero en la vida real ¿vale? este es el titular que hemos puesto nosotros pero esto literalmente es GTA en la vida real y es el idiota de la semana bueno vamos a ver el vídeo de verdad que vais a flipar esta es la mierda más loca que he visto nunca ¿vale? es lo que es lo que nos ponen mirad hay una persecución ¿vale? y este está huyendo de la poli ¿vale? entonces bueno a ver que es un coche que venía ya huyendo y parecía que había despistado a la poli pero hombre si no te metieses en el sentido contrario quizás quizás podíamos despistar a la poli pero bueno el pavo literalmente es como si estuviese jugando al GTA ¿sabes? o sea dice bueno pues mira me meto por aquí atajo ¿sabes? y entro a la autopista y se mete a la autopista y ahí ya los había despistado pero ahora dice y ahora hay que cambiar de coche para que la poli no me vea y mira lo que hace tío o sea es que soy yo literal tío en el GTA mira mira o sea que la acompañante se pira no tenía arma no tenía arma o sea literalmente es enganchar y sacar fuera y claro aquí pero a ver vamos a ver colega te has metido campo otra vez conducido en dirección contraria te has incorporado a la autopista has cambiado de coche ya parecía que lo tenías todo más o menos controlado y ahora te metes en la autopista en dirección contraria tío pero si es que si es que estás encendido o sea esto es cuando ya te dan igual las misiones ¿sabes? cuando te pones a jugar dices vamos a liarla vamos a ver a ver cuántos helicópteros me persiguen hoy ¿sabes? bueno pues nada conducido en dirección contraria la pone mira si es que no les da tiempo tío a ponerle los clavos para pararle y el pavo llega se choca se baja el freno de mano que se le ha olvidado ponerlo se vuelve a subir en el coche porque ha dicho no bajar bajar el coche es una mala idea y mira aquí el tipo está intentando parar a ese coche ¿vale? en plan de tío que nos hemos dado mira lo que me has hecho me has roto el faro no sé qué tal el otro que debe estar flipando en plan de quién es y mira es que es como en el GTA tío la ha sacado la ha sacado es que es que no puede ser tío ahora se mete se salta el semáforo se baja dice a ver a ver qué otro coche puedo robar mira mira el coche de la poli aquí dice vale no hay chance a robar ese coche entonces echa a correr se da una buena carrera se da una buena carrera sigue por aquí corriendo se ha quitado la camiseta la nieve salta salta la valla o sea tío yo ya estoy preocupado mira mira aquí ya se tira a ver se tira porque en Estados Unidos no se andan con gilipolleces ¿sabes? en plan de quieto o disparo y después de la que ha liado dispara entonces yo el idiota de la semana se lo tengo que dar porque la cosa es primero ¿qué has liado para estar es lo que dice Alicia en el chat ¿qué has liado para estar huyendo así? ¿vale? o sea es el idiota de la semana porque es que no sé lo que ha hecho ni por lo que le están persiguiendo pero hay dos cosas que tengo muy claras uno así bueno le vas a dar un poquito de emoción y tal pero te van a acabar pillando o sea estás siendo de todo menos discreto o sea este plan está abocado al fracaso o sea podrás robar dos, tres coches y tal pero pero ya ¿vale? eso punto uno pero punto dos no sé por lo que te estaban persiguiendo pero igualmente al delito que hayas cometido le tienes que añadir como mínimo dos robos con fuerza no sé si algún delito de lesiones amenazas esta chica sale corriendo no sé si a alguien le has causado lesiones secuestro o sea tío desobediencia a la autoridad conducción temeraria intento de homicidio casi ahí cuando va chocando contra la gente este pavo este pavo ya no sale de la cárcel este ya no sale de la cárcel me habría encantado me habría encantado y de verdad de verdad os lo digo el haber encontrado la noticia de esto porque yo simplemente he encontrado el tweet donde está el periodista ¿no? hablando y diciendo pues un poco comentando la jugada y tal pero pero que es que quiero saber que es lo que hizo tío es que es así así es el GTA pobre chica tío o sea se ha quedado sin coche e encima se lo ha reventado poco se habla mira el coche de la poli tío y como va aquí intenta verdaderamente robar ese y de hecho el conductor se asusta y le choca a la policía ¿sabes? o sea es que es surrealista toda la escena es que es surrealista toda la escena solo robé un chocolate en la tienda seguro que luego es por una bolsita a saber igual es el Walter tío el de Breaking Bad a saber la que tendría ligada es que no lo sé tío estas cosas estas cosas solo pasan solo pasan por aquí lo vi en Twitter hay un montonazo de tweets citados y es que todos los tweets citados son literalmente eso cuando te aburrías de las misiones y te ponías a boludear en el GTA GTA en la vida real literalmente jugando al GTA es que el milagro es que no haya matado a nadie es que ya os digo que no sé qué ha hecho el pavo este no sé qué ha hecho pero es el idiota de la semana con diferencia o sea a lo que haya hecho le ha sumado un porrón de años de cárcel que flipas además se los ha sumado con un plan que desde el principio sabes que va a salir mal o sea en qué momento alguien le ha funcionado una persecución de estas tío o sea nunca nadie cosas que solo pueden pasar en Gringolandia yo aquí pongo fin al noticiero de esta semana tenemos entregados ya el premio al padreando de la semana y al idiota de la semana hemos visto un montonazo de noticias serias y de ciencia y de ciencia ficción algunas casi prácticamente así que yo me doy por satisfecho con lo que ha sido esta semana la próxima semana pues habrá más y ya no lo haré en domingo sino que lo haré un poquito antes para que el domingo ya lo podáis tener resubido a YouTube pero bueno esto es lo que ha sido el noticiario de esta semana chicos nos vemos gracias a todos